A partir del 20 de marzo, cuando se inicia el aislamiento obligatorio y social preventivo, y acostumbrado ya, tal vez no a una pandemia, pero sí a epidemias, endemias, desde el Consejo Escolar, la Comisión de Ambiente Escolar que yo presido, tiene un plan, de los cinco que tiene, que es el Plan de Prevención de Riesgo. Acostumbrado ya a años anteriores, siempre estamos sujetos a normativas que vienen de nación o provincia. Nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires, y hubo protocolos cuando sucedieron situaciones de tuberculosis, de dengue, de sarampión, porque eso hace que las escuelas no estén ajenas, porque son una muestra de lo que pasa en la comunidad educativa, así que desde el 20 de marzo, hace 72, 73 días, estamos esperando este protocolo COVID-19. Así que muy contento para dar la noticia que acaba de llegar el sábado pasado a nuestros mails, al mail oficial del Consejo, en donde nos denuncia, nos enmarca y nos da la norma legal para actuar en casos de COVID-19 en la comunidad educativa, y esa repercusión también de nuestros trabajadores de educación, de los auxiliares, los docentes, los directivos. No en este tiempo, lo que pasa es que cada 15 días, las escuelas siguen funcionando a distancia debido a la organización en red de la continuidad pedagógica que han trazado los inspectores, inspección distrital, los directores, los docentes, los alumnos con su familia estudian en su casa. Pero, podemos decir entre comillas que los edificios por ahí están abandonados. Este protocolo es para trabajadores que están ahí, pero como cada 15 días hay entregas de mercaderías y de cuadernillos, entonces no tenemos una normativa salvo la nacional, 207-2020, esa resolución, y provincial. Con esto ya estamos cubiertos desde Pilar, desde el distrito, para una operatoria, un protocolo es una serie de pasos a cumplir, es una receta que a vos te enmarca o nos enmarca todo para actuar cuando hay un caso de esto. ¿Se entiende? Importante destacar lo que decía, no hay docentes que van a la entrega de lo que es alimento, de cuadernillos, y eso es importante en el caso que llega a pasar, Dios quiera que no pase, tener todo el protocolo diseñado, ¿no? Imagínate, hubo casos en distritos cercanos a Pilar, de lo cual yo hice con más intensidad los pedidos de un protocolo, ya hubo casos en donde los papás venían con la tarea, venían con su barbijo, tapa boca, tapa nariz, manteniendo la distancia, pero igual la maestra, el hijo, supongamos, con los profesores, se acercaban a esta persona, y por ejemplo, la otra vez, en un distrito cercano, de siete personas que dialogaron con tal madre, se contagiaron cuatro. Entonces están sujetos, porque si bien tienen que mantener el ambiente y la escuela, el edificio escolar, entre comillas, está abandonado, está cerrado, cada 15 días que entrega de mercaderías, la continuidad alimentaria y de cuadernillos por la pedagógica, hace que sigan las entrevistas, y cualquier papá o mamá que padezca, que no tenga los síntomas, que sean sintomáticos, se puede encontrar cualquier personal de la educación y se encuentra en este diálogo, y eso generaría un contagio, ¿no? Y esto enmarca, si bien no frenamos el contagio, pero enmarca los pasos a seguir, ¿no? Si bien te ha llegado hoy, lo pudiste leer, hubo algo que te llamó la atención, del protocolo es muy diferente a los que tenías anteriormente. Mirá, es de la Comisión Jurisdiccional Mixta, esta Comisión Jurisdiccional Mixta, se llama Mixta porque es de educación, porque proviene de la Dirección General de Cultura y Educación, siempre con salud. Y en Pilar tenemos Comisacet, tenemos una comisión en donde estamos los consejeros escolares, un representante de inspección, con todos los gremios, de auxiliares y de docentes, con sus representantes y delegados, que funcionamos, por ejemplo, esta semana nos tenemos que reunir todo ese equipo para trabajar el COVID-19. Estamos esperando justamente este documento que apareció el sábado en nuestros mails, ¿sí? Y lo estamos esperando, por supuesto. Esto enmarca, y está bueno la posibilidad que me das, para contar un poco que la escuela vuelve a ser el centro de base de información de la comunidad, ¿sí? Siempre la escuela, cuando el alumno se inscribe, las planillas de inscripción le van pidiendo las vacunas, los documentos, los DNI, las partidas de nacimiento, para llenar su legajo. Bueno, la escuela vuelve a tener información sobre esto, es decir, los padres que en su comunidad, de ellos, de su familia, sepan que hay un caso en la familia, lo tiene que denunciar a la escuela. Si no puede acercarse a retirarlo en los módulos que tiene que retirar, lo tiene que denunciar a la escuela. Si un docente tiene una suerte de ser de alto riesgo por problemas coronarios, problemas cardíacos, problemas respiratorios, etc., también lo tiene que denunciar a la escuela. La fuente de información la manejará el equipo directivo, la directora, vicedirectora, secretaria, y eso se elevará para tener en esa escuela, atención, entre comillas, cuando se hace la entrega de mercadería, hasta cuando dure, puede ser tres meses más, dos meses, no lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!